Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Gaby, bienvenidos a un video nuevo aquí en este canal huertero. Hoy les voy a enseñar a hacer un huerto desde cero y no van a tener ninguna sola excusa para poder hacer el suyo propio en su casa. Tres opciones para hacer su huerto, así que estén atentos a este video. Lo primero que necesitamos hacer es semilleros, para esto necesitamos unos vasitos reciclados, los que seas que tú tengas en tu casa. Por ejemplo yo tengo estos, que son pequeñitos y les vamos a hacer un huequito. Como pueden ver aquí, un huequito es suficiente, pero tiene que ser bueno para que pueda drenar el agua y no se nos pudra nuestra semilla. El siguiente paso es tomar el vasito, uno de los vasitos que tengamos y colocarle tierra. Yo tengo esta tierrita de aquí que se llama turba, es una muy livianita, pero si ustedes no consiguen este tipo de tierra, pueden usar cualquier otro tipo de tierra. Pero ahora ustedes se van a convertir en semilla y van a decir, ¿yo nacería en esa tierra o no nacería? Si la respuesta es sí, pues siembra en esa tierra y si no, no lo hagas. Entonces yo voy a utilizar esta tierra. Vamos a colocar en el vasito hasta no llenarlo por completo. Y el siguiente paso es poner agüita. Aquí improvisé una regadera. Y vamos a poner agüita. Tenemos que dejar que absorba la tierrita todo el agua, no importa si se demora. Algo muy importante a tener en cuenta es que nuestra tierra debe estar muy bien remojada antes de poner nuestra semilla. Si no va a flotar, ahora vamos a colocar nuestra semilla. Ustedes pueden elegir cualquiera. En este caso yo estoy eligiendo una semilla de zapallito. Y la vamos a colocar ahí. Y finalmente colocamos un poquito más de tierra. La volvemos a remojar. Y dejamos que se absorbe el agua completamente. Y tenemos nuestro semillero listo. La primera opción que les voy a presentar es al interperie. Así que en este momento vamos a preparar la tierra. Y tenemos ya para esto nuestras plántulas previamente preparadas. Luego de haber realizado las primeras dos labores necesarias, que son limpiar el terreno y aflojar un poco la tierra. Vamos a colocar nuestra plantulita, que como pueden ver es una plantita de zapallo, la cual está enraizada, tiene una raíz muy fuerte y muy bonita. Así que la vamos a poner en la tierra. Despacito, de una manera muy suavecita. Y listo. Y ahora vamos a sembrar la siguiente plantita de zapallo. Y listo. Tenemos nuestras dos primeras plantas. Este mismo método de siembra usamos para todos los cultivos que tenemos aquí. Y es súper fácil, como pueden verlo. Y nosotros no utilizamos abono, ya que esta tierra ya estaba previamente abonada, porque teníamos ya otros cultivos antes. Así que eso ha sido todo por el primer método. Así de sencillo, así de fácil. Todos tenemos un espacio, así que hacer su huerto. Si tienen algún espacio en la intemperie, pueden tener infinidad de productos. Y uno de ellos es el maíz, que se da perfectamente afuera de la intemperie. Como pueden ver aquí está muy bonito, muy verde. Y estamos muy cerca de la cosecha. Así que también anímense a sembrar maíz. Ahora les voy a presentar el segundo método, que si tienes un poquito más de espacio, va a ser un bancal, que es de cuatro tablas alrededor. Y la misma tierra que utilizamos la vez anterior. Y vamos a trasplantar, como ya previamente les había enseñado a hacer un semillero, aquí tenemos unas nuevas plantitas de tomate, que los voy a trasplantar ahora. En este espacio que en el video anterior yo les había mostrado que estaba vacío y que era para las nuevas plantas. Así que vamos a trasplantar. Debemos tener en cuenta que es mucho mejor si dejamos que la planta saque sus primeras dos o cuatro hojitas verdaderas. Pero en este caso, para indicarles cómo se trasplanta, yo voy a trasplantar aún cuando no tiene sus hojitas verdaderas y solo está una pequeñita. Así que vamos a trasplantar la planta saque sus primeras. Hacemos un hoyo. La tierra aquí está húmeda y eso es muy bueno porque mantenemos siempre a nuestra planta hidratada. Le ponemos tierrita, le ponemos un poquito de acolchado o mulch. Y listo. Tenemos nuestra primera plantita trasplantada. Y como tercer y último método va a ser el más fácil. Porque vas a tener que reutilizar alguna bandeja, recipiente, botella, las del agua, puede ser de aceite, las que tú tengas. Pero muy importante es que debe tener hoyitos por la parte de abajo para que el agua pueda rellenar. Y le vamos a rellenar de tierra. Como aquí podemos ver que ya está lista. Y recuerden siempre, no importa el sustrato que tengan ustedes, siembren. Y después le van, aunque sea, a poner fertilizante o compost o cualquiera, bueno, que ustedes tengan. Pero no tengan limitaciones, ustedes solo siembren. Así que vamos a hacerle un huequito y vamos a taparle a esta plantita. Que este recipiente es suficiente para que ella pueda extender sus raíces y crecer de una manera muy buena, muy correcta y expandir sus raíces. Ahora les voy a complementar este video con el riego. Es muy importante que mantengamos una humedad neutra para que nuestras plantas se encuentren siempre vigorosas y no sufran de estrés hídrico. Así que vamos a enseñarles una técnica muy facilita para poder determinar cuándo es, quién puede regarlas o cuándo no. Así que vamos a usar nuestro dedo y lo vamos a introducir en la tierra. Si es que nuestro dedo sale súper seco, como es este caso, necesitamos riego. Pero si es que no necesitamos riego, nuestro dedo nos va a salir así. Como ven, ya está limpio ahorita. Vamos a introducirlo en la tierra. Lo vamos a introducir y nos sale húmedo. Y esto es signo de que la humedad está correcta en este bancal, en nuestra tierra y no necesita riego. Así que esta es una técnica muy buena. Yo les sugiero que deben regar sus cultivos dos a tres veces por semana. En este momento yo les voy a presentar un pequeño espacio que tiene gran variedad de productos. Como pueden ver, en este pequeño espacio yo tengo col morada, tapioca, unos rabanitos. Aquí están, ya me los puedo comer en este momento. También tengo lechugas. Miren esta lechuga. Ya tiene repollito. Aunque te hayan dicho que no es el clima, pues aquí se da. Allá tenemos otras lechugas más pequeñas. Hay un tomate que también se da. Zapallo o calabaza. Más acá tenemos fréjol. Como pueden ver. Y unos pequeños maíces que también están saliendo. Así que amigos, no tenemos ni una sola excusa para empezar con nuestro propio huerto en casa. Porque ya les presenté tres posibilidades de crearse el suyo propio. Así que, para no perder la costumbre, nos vamos a comer un producto orgánico en este momento. Hoy he escogido comerme un rabanito, que es un sacado de la tierra. Lo vamos a cortar. Lo vamos a lavar. Porque obviamente yo sí lavo los productos, no es que me como así con tierra. Lo lavamos muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, buen provecho. No saben lo delicioso que es comer el huerto. Haganse un huerto. Esto ha sido todo por el video de hoy. Y quería aprovechar para agradecer por la gran acogida que tuvimos en el video anterior. No saben lo feliz que me hicieron a mí. Y quien está detrás de cámaras que pronto lo van a conocer. Si te perdiste el video anterior, te lo voy a dejar aquí. El botón de suscribirse aquí, para que no te olvides de darle click. Gracias por darle like a este video, comentar. Y sobre todo, no se te olvide de activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Y estén muy atentos porque se vienen unos buenísimos. Así que, nos vemos la próxima.